La guerra de la competencia Ahora, el objeto de burla fue el programa Enamorándonos y el conductor Pato Borghetti de Venga la Alegría, quien recordemos tema bien es marido de una de sus compañeras Odali Ramírez. Esto dio pie a que mencionaran que era verdad, pues había personajes que así lo demostraban. Gracias por ver el video.